Sí, sí, así es, porque estamos con Matías de 31 años. Él fue uno de los cordobeses junto a otros tres que llegaron a catar en bicicleta. Y no solo estamos con Matías, sino que también estamos con su hermosa perrita, porque este domingo emprenden un nuevo desafío para arreglar la Argentina, pero vamos a dejar que ellos nos cuenten. Miren lo que es, miren, divina. Mati, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo están todos en el piso? Hola. Bueno, contanos acerca de este nuevo desafío que emprendes este domingo por toda la Argentina y que tiene que ver con los deportistas. Sí, bueno, el desafío de este año, después de la pedaleada de catar del año 2022, es recorrer toda Argentina en moto. Van a ser alrededor de 20.000 kilómetros durante cinco meses, filmando a los deportistas olímpicos, ya que este año son los Juegos Olímpicos. Entonces, la idea es ir documentando la historia de cada uno de ellos. Ajá, vas a ir y recorrer distintas provincias y buscando a estos jugadores. Sí, vamos a arrancar este domingo en Córdoba. Salimos rumbo a Ushuaia por la costa, junto, bueno, a Malca. Claro, esta vez estás acompañado, miren, acompañado. Esta vez estoy acompañado por Malca. Bueno, esa es mi perra, la adopté en Tulum y me va a acompañar en este viaje. Mexicana la perra. Mexicana. La adopté hace dos años y medio en Tulum. La idea, como les digo, es salir desde Córdoba, bajar hasta la costa, hasta Ushuaia. Desde Ushuaia, ir a Jujuy por la ruta 40 y después de Jujuy a Misiones, antes de volver a Córdoba. Todo el país. Todo el país. Bueno, chicos, les contamos que Malca tuvo que quedarse, no pudo ir a Qatar. Y entonces se quedó con ganas de hacer algún viajecito. Y ahora, claro, lo va a acompañar junto a su moto. Bueno, van a estar los dos juntos recorriendo toda la Argentina. ¿Se ha adaptado Malca al país? Se ha adaptado, se ha adaptado. Ya se ha hecho hincha de Argentina, así que sí. Sí, ¿por qué se llama Malca? ¿Cuántos años tiene? Mira, la verdad que primero le había puesto Meg, como la novia de Hércules de la película Disney. Y todos me preguntan, ¿cómo se llama? Meg. ¿Cómo? Meg. Y nada, me harté porque no se entendía. Un amigo me dice, cámbiale el nombre ya. Tuvo dos días el nombre Meg y después Malca. ¿Y Malca significa? Significa reina. Ah, reina. Una reina. Ustedes la verán acá en la moto. Sí, una reina, se porta muy bien. Y bueno, acá está donde va a ir ella. Le hicimos un soporte para que vaya más cómoda. Ya con ella habíamos vuelto desde Río de Janeiro. Antes de ir al Mundial habíamos vuelto desde Río en moto. Pero vino adentro de una mochila de mochilero, íbamos más incómodos. Y hoy, bueno, la idea es que ella va a ser cómoda y yo también. Mira lo que tiene. Matías, ¿y estas entrevistas que vas a hacer con los distintos deportistas, las vamos a poder ver en algún lugar? O sea, ¿cómo las vas a compartir? Sí, todo el contenido lo voy a compartir en mis redes, que es en Instagram, en TikTok y en YouTube. Como Viaja con Cabeza, me pueden seguir ahí. Ah, muy bueno. Las historias, las entrevistas van a estar, voy a subir una por semana en mi canal de YouTube y después obviamente voy a subir fotos y un poco de recortes en Instagram. Pero bueno, el contenido que los invito a ver, que es el que más poder tiene, me parece, es en YouTube porque son historias motivadoras y la idea es eso, motivar a la gente, entre todos motivarnos. Ya que, bueno, vamos a compartir historias de deportistas que quizás, no sé, trabajan de, venden sándwiches de milanesa de pronto en, no sé, en el colectivo y trabajan y estudian y van a los Juegos Olímpicos. Claro, claro. ¿Ya te has podido contactar con alguno? Sí, me comuniqué en esa con... ¿Para, Eduardo? Quiere hablar también ella. Decirle algo, decirle algo. Bueno, acá en Córdoba... Ahí está, ahí está. Que haga alguna declaración. Sienta, sienta, sienta. Acá se filmé a Gastón Rebol, que es un gran ídolo para mí. El contenido no salió todavía, pero ya lo entrevisté, lo filmé entrenando. Si es posible, si llegamos a coincidir, lo voy a volver a filmar a él y a los chicos de los Puma Seven en Buenos Aires. Filmé también a Analia Zacarias, que es una chica de Misiones, que estuvo ACBMX y estuvo ahí entrenando en el Parque Kempes. Y también a Chiara Ferretti, que hace windsurf en Carlos Paz, en el lago. Son todos deportistas olímpicos. ¿Y por qué solo esta aventura? Se quiera cala, larga la perla. ¿Por qué solo, digamos, además de Malca? No, además de Malca, ¿por qué sin otro motoquero que te acompañe? Sí, a mí la verdad me gusta mucho viajar solo, tener la comodidad de decidir lo que quiero hacer. Aparte, para acompañarme me tenés que seguir el ritmo en todas las cosas que algunos lo ven como locuras, pero yo no tanto, pero de decir, bueno, a ver, hoy nos toca dormir en carpa, hoy no sabemos dónde dormimos. Te tenés que acostumbrar. Yo invité a algunas personas a que viajen conmigo. He repartido un par de cupones invisibles para que vengan tres, cuatro días conmigo de viaje. Eso me encantaría, pero bueno, la mayor parte del tiempo prefiero estar solo y enfocado, digamos. Claro, está bien. ¿Por qué no que te acompañen, no, dos o tres días algunos que quieran sumarse alrededor del país? Sí, totalmente, porque la verdad que, bueno, está muy bueno viajar solo. Solo tiene lo suyo de estar pensando el viaje introspectivo, pero también después está bueno compartir. ¿Cuántos kilómetros vas a hacer? Voy a hacer 20.000 kilómetros, alrededor de 20.000 kilómetros en cinco meses. En cinco meses. En cinco meses. Muy bien. Bueno, mucha suerte, Mati. Qué experiencia. Con Malca, hermosa. Con Malca, eh. Con Malca, ahí, eh. Bueno, muchísimas gracias. Dale, dale. Gracias, Juli. Muy amable. Chao, Malca. Y buen viaje. Gracias. Chao, Malca. Chao, Malca. Hermosa. Mira, qué me gusta vestir. Qué increíble. No le hicieron ninguna pregunta, Malca, che. No, qué malo. Bueno, vamos.